Bueno, pues buenas tardes a todos. Ahora la primera ponencia, el duro trabajo, porque esta hora siempre es difícil, pero bueno, ella no tiene ningún problema, es Vicky Peñalver, que la tenemos aquí. Ella nos va a hablar del tarot como alfabeto iniciático. Ella nació el mes de julio, por lo cual es cáncer, en Barcelona, y ella, cuando le preguntamos una presentación, pues ella pone aquí que ella quería ser veterinaria, pero al final, cursó estudios de biología, cosas que la vida a veces nos lleva para aquí o para allá. También estudió morfopsicología, numerología y un sinfín de técnicas para conocerse a uno mismo y entender a los demás. Con los años y su pasión por la lectura, así como la transmisión de conocimientos a través de la Cábala, amplió estudios sobre tarot, astrología, numerología y como alumna de Martín Cocuátrix, que ella también ha publicado numerosos libros sobre numerología y sobre Cábala. Y ella, pues ahora nos va a regalar en estos momentos, pues esta nueva conferencia. Pues muchas gracias, Vicky, y cuando quieras, pues puedes empezar. ¿Se oye bien? ¿Sí? Vale. Bueno, buenas tardes a todos. Antes de empezar, que empezaremos hoy con el tarot como alfabeto iniciático, me gustaría primero agradecer a la organización y a vosotros, por supuesto, que estáis aquí y que hacéis que esto sea posible hoy. ¿De acuerdo? Y después hacer una mención especial a Martín, que ha sido mi profesora y mi maestra, que no puede estar aquí porque está fuera, pero bueno, que está igualmente presente, aunque no esté físicamente. Entonces, lo que vamos a ver ahora, yo os diría que si alguien está muy cansado o tiene sueño, que nos pasa a todos después de comer, que penséis en abrir un limón, penséis que os vais a la cocina, que abrís un limón y que ponéis el jugo en la lengua. Y es muy simple y ya veréis cómo a uno le despierta. Entonces, un poco la presentación de hoy va muy ligada al tema de Martín. Lo que vamos a ver son cada letra hebraica, que vamos a ver también una parte del árbol de la vida, vamos a ver cada letra hebraica cuál es su conexión con la carta del tarot. ¿Vale? Intentaremos, porque también son 22, pero es un poco lento, intentaremos presentarlo todo. Y entonces, iremos de lo grande a lo pequeño, es decir, iremos del macrocosmos al microcosmos, al análisis. Y luego viene una parte que será una síntesis. La síntesis, ya os digo yo, son una serie de fotos que vais a ver y que hay algún símbolo en esas fotos que se repite, que a vosotros os dirá alguna cosa y que os pediría que después de toda la presentación, si hay alguna foto o algo que os llama la atención, que os lo apuntéis para vosotros. No es ni para comentar ni nada, sino que os lo apuntéis para vosotros, porque seguro que hay algo que tanto si nos gusta como si no nos gusta, pues será alguna cosa para trabajar nosotros. ¿De acuerdo? Son solo que visualmente como nos entre. Muy bien, y dicho esto, vamos a empezar. Bueno, el tarot como alfabeto iniciático, porque muchas veces se habla de imaginación o de fantasía, pero aquí lo que vamos a ver, pues es una realidad. Entonces, ¿qué somos nosotros? Pues nosotros y nuestra composición, pues es la misma que la del cosmos. Nosotros somos polvo de estrellas, así de claro, con más carbono o con menos oxígeno, como sea, pero estrellas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es, vamos a pasar del macrocosmos al microcosmos. Es decir, nosotros siempre estamos analizando, siempre estamos dividiendo, siempre estamos entrando en detalle de las cosas. Pero a veces nos perdemos lo global, nos perdemos lo grande. Entonces, hoy haremos un trabajo de ir al detalle, es decir, de pasar del sol y de la tierra a las microvellosidades del intestino, si hace falta, para luego volver a sintetizar el tema. Entonces, haremos un ejemplo muy pequeñito. Es decir, en el cosmos, pues hay materia, hay antimateria, hay neutrinos, hay los elementos de carga negativa y de carga opuesta a lo que nosotros conocemos, que forma un átomo. Pero lo curioso de la materia es que hay un 90% de las galaxias que no es materia, que no lo podemos ver, no se puede detectar. Y que no solo no se puede detectar, sino además que se va transformando. Es decir, esta antimateria se va transformando en materia y se vuelve a desintegrar, se transforma y se vuelve a desintegrar. Entonces, todo está en movimiento. Si ese macrocosmos lo trasladamos al cuerpo humano, es decir, nos lo trasladamos a nosotros, ya no me meto con los sistemas ni con los órganos, ya no me meto en el cuerpo físico. Me voy a ir solo al cerebro. Se nos ha dicho, y nos lo hemos creído siempre, que nosotros del cerebro solo estamos utilizando un 3 o un 4%. Mentira, nosotros podríamos utilizar el 100% del cerebro. Somos perfectamente libres de utilizarlo. Solo que no lo estamos haciendo muchas veces por comodidad. Es decir, ya nos va bien cómo nos van las cosas. Pues yo con un 3 funciono, ¿para qué tengo que poner a trabajar el otro 27? Pero es muy viable. Con esto, lo que os digo es que nosotros, por eso funcionamos igual que el cosmos, tenemos casi la misma proporción. Estamos haciendo exactamente lo mismo. Por lo tanto, podríamos acercarnos a Hermes Trismegisto cuando decía que como es arriba, es abajo. Entonces, volviendo a los temas de la física. Nosotros, por nuestros sentidos, lo que es la percepción de la visión, el oído, el tacto, el olfato, en realidad tenemos una visión muy pequeña. Es decir, si nosotros nos centramos, tenemos que mirar qué visión tan pequeñita, de lo que es el espectro visible. Ya no digo ni andas todo lo que nos queda por conectar de lo que es en frecuencia de oído y en frecuencia visual. Pero esto no quiere decir que no alcancemos esto. Es decir, nosotros podemos, nosotros lo que no vemos por el sentido no quiere decir que no exista. O sea, podemos alcanzarlo de una manera no tangible, pero se puede alcanzar perfectamente. Bueno, visto esto, hoy insistiré mucho en el todo. Insistiré mucho en que todo es una unidad y todo está unido y todo está conectado. Nosotros mismos estamos conectados. Lo que pasa es que como cada uno tiene su cuerpo físico, pues nos consideramos diferente del de al lado. Pero en realidad todos estamos conectados. Entonces, lo que es un holograma no es más que un juego de imágenes que enseñándonos diferentes planos, por ejemplo, como este de aquí, ¿veis en este de aquí? O sea, yo en realidad tengo un cilindro. Si lo proyecto en este plano o lo proyecto en otro plano, la imagen que me da es diferente, pero no por eso deja de ser un cilindro. Y lo mismo digo, si cojo la tridimensionalidad, ¿qué me permite a mí el holograma? Que cuando yo hago tres o cuatro haces de luces diferentes, al final el cerebro coge todos los planos y me da a mí una imagen tridimensional. Que a lo mejor yo no la vería de otra manera, pero que es así. Entonces, el término holístico no es un término nuevo. El término de holos viene del griego, que quiere decir total o totalidad. Y en realidad ya lo definió Aristóteles en su momento, que definió que el todo no es la suma de las partes. Nosotros siempre estamos analizando y si esto más esto más esto me da el total. No, no, jamás. El todo jamás. El todo es mucho mayor que la suma de las partes. Nosotros podemos ver las partes, pero podemos integrar muchísimo más. ¿De acuerdo? Dicho todo esto, me gustaría que os quedarais con esta imagen más global de todo, porque volveremos a entrar, para ir entrando en el tarot y en las letras, vamos a ver que todo es un puzzle, ¿no? Las cosas no están separadas. Quiero decir, ni en la época, en el génesis se explican muchas cosas, el verbo, la palabra es el verbo, ya nos está diciendo muchas cosas, la numerología, la astrología. Es decir, hay muchísimos temas y todos ellos, todos, absolutamente todos, están conectados. Entonces, por ejemplo, Madame Blavatsky, que fue la que escribió Isis sin velo y que fue la promotora de todo el tema de la teosofía, pues ella decía que habían siete maneras o siete claves de entender la vida. Entonces, habla de la clave fisiológica, que tenemos ejemplos con Leonardo da Vinci y el hombre de Vitruvio, la psicológica, de Jung se ha hablado mucho hoy con los mandalas, sería la clave psicológica, la astrológica, la metafísica, la geométrica con todos los sólidos platónicos, la simbólica, que es la que veremos hoy, que estamos todo el día dando vueltas al símbolo, es decir, el tarot es una información que nos llega a través de los símbolos, y luego estaría la matemática con la serie de Fibonacci. Entonces, bueno, el tarot aquí explica, es un libro de sabiduría, no os explicaré más porque yo soy más de letras que de tarot, pero bueno, el tarot sabéis muchísimo más vosotros. O sea, son una serie de cartas con un código, con una simbología, que esta simbología no viene solo del tarot, sino que junta cantidad de temas, es decir, es el resumen de la Gnosis Universal. Y esta manera de ver el tarot con ese código, que es el símbolo que nos conecta con lo conocido y lo desconocido, es precisamente lo que se denomina la vía simbólica. Entonces, por los apuntes no os preocupéis que os llegarán, os llegarán luego. Entonces, el tarot nosotros lo podríamos ver como un cuento, como un cuento. Yo puedo estar, primero puedo ser, pues, empiezo mi camino que no sé bien a dónde voy, con un perro que me acecha y estoy al borde del abismo, pero tengo algo, tengo un eje que me guía. Entonces, yo empiezo como un mago, yo tengo todas las posibilidades en mi mano. Y con todas estas posibilidades tengo mis padres divinos, mis padres terrestres, pues me enamoro, dirijo mi vida, tomo decisiones, miro al interior de mi vida, doy vuelta no solo a mi vida actual, sino a mis otras vidas, y al final empiezo a tener ya un equilibrio conmigo misma o conmigo mismo, y entonces entro ya en un trabajo que es a contracorriente. Entonces, ya entro a trabajar a otro nivel. Y entro con el colgado, que ha salido muchas veces. Entonces, entro, doy un análisis de mi vida. No mato, porque no se acaban de, digamos, de destrozar las creencias. Quiero decir, yo siempre, cualquiera de nosotros, cuando empiezo a hacer un trabajo interior, lo que hace es darse cuenta del recorrido que ha hecho, aceptar el recorrido y hacer algunos cambios, o integrar más cosas que nos van llegando. Pues esa es la coherencia que vendría aquí, con ese colgado, esta muerte y ese diablo, que en realidad lo único que hace es ayudarnos a que las creencias las vayamos adoptando y les vayamos dando el valor que han tenido y nosotros vayamos cambiando, ¿vale? Hasta llegar ya a que mi ego, los egos se desmontan, aceptamos los efluvios celestiales y seguimos adelante, ¿vale? Hasta que ya nos damos cuenta, ya hemos podido acabar un ciclo y entonces pues ya viene el reposo y ese reposo es empezar otro ciclo, no es nada más. Es decir, que la muerte la tenemos que tener todos muy integrada, porque irnos a dormir cada día lo hacemos un poquito, ¿vale? Entonces, el tarot, yo no voy a entrar en el tarot, vuelvo a decir lo mismo, pero a mí me hace mucha gracia que yo el tarot lo puedo organizar de esta manera, con el 1, 2, 3 seguido, o lo puedo organizar verticalmente. Entonces, si lo organizo verticalmente, esto viene de Papus y era una manera muy fácil de aprender. La primera parte, digamos, las primeras cartas que quedan aquí, ¿vale?, que son la 1, la 4, la 7, todas estas, me dan tres niveles. El primer nivel sería el nivel creador, el segundo nivel sería el nivel conservador y el tercer nivel sería el nivel realizador. Es decir, que cualquiera de nosotros, si sumamos la fecha de nacimiento y luego la reducimos, nos dará un número entre cualquiera de estas cartas del tarot. Y probablemente esta carta del tarot que nos dé un número tendrá bastante significado con nuestra existencia. Entonces, esto es lo que os digo, ¿veis? Para cada línea, la primera parte sería el principio creador, la segunda el conservador y la tercera el realizador. Pero luego, dentro de cada carta, es una manera rápida, para si alguien quiere aprender, en cada carta tengo un principio activo, un principio pasivo y un principio equilibrador. Con lo cual, ahora no vamos a entrar, lo tendréis. Es decir, en cada carta, pues yo me cojo el mago, pues yo tengo como principio activo, tengo a Dios Padre, como principio pasivo, tengo a Adán, y como equilibrio, porque al fin y al cabo las cartas es un ternario, siempre entre un extremo y el otro tengo el equilibrio, tengo la naturaleza. Entonces, ahora ya vamos a entrar con las letras. Lo que vamos a hacer es un repaso rápido, letras, números y cartas, para luego conectarlo. Entonces, las letras hebraicas, que son fantásticas, y que cada letra tiene su propio significado, y de estas letras se derivan muchos alfabetos, se dividen prácticamente en tres. Se dividen en Aleph, Mem y Shin, que son las tres principales. Luego tengo siete dobles y luego tengo doce simples. Qué curioso que los siete, que lo veremos ahora con detalle, corresponden también a los siete días de la semana, y los doce corresponden a los doce meses o a los doce signos del zodíaco. Después ya veréis también en las cartas, por ejemplo, el ahorcado está formando un triángulo con los brazos y un cuaternario con las piernas. Es decir, que en todo momento yo estoy trabajando con el ternario, el cuaternario, y si multiplico tres por cuatro, siempre tengo doce. Entonces, ahora voy a entrar ya con el primer paralelismo. Aleph, si os dais cuenta, Aleph hace mucha gracia. Aleph es una letra que está así. Hace exactamente la misma posición del mago. ¿Lo veis? Es exactamente la misma posición. Este es el primer ternario. En el hombre, digamos, Aleph sería el cuerpo. Espérate que no. Espérate, que es que... Así lo tengo delante. Exacto. El mem es el vientre y Shin es la cabeza. ¿Puede haber alguna diferencia? Veréis que yo, el loco, lo tengo siempre con Shin y el mundo lo tengo siempre con Taf. En otros libros lo podréis encontrar diferente. Entonces, las siete letras dobles con sus siete cartas corresponden a los días de la semana y a los planetas. Y las doce restantes corresponden a los meses y a los doce signos del zodíaco. Si voy muy deprisa, me lo decís, que al principio... Entonces, ahora vamos a entrar con los números. Los números, que también están en el árbol de la vida, pues ya decían los antiguos que de los números sale todo. Es decir, el cero es la matriz universal, sí, o la ensof auro. O sea, de la matriz universal sale todo. Entonces, ¿qué es el uno? Pues el uno es la unidad, el uno es la seguridad en uno mismo, el uno es empezar proyectos, el uno es el comienzo de todas las cosas. Y por lo tanto, es un número masculino y por lo tanto, es el arquetipo del padre. Entonces, corresponde a Keter, que es la corona, en el árbol de la vida. El número dos, que es Jogma, es la sabiduría y es Urano. Entonces, el número dos ya es un número femenino, ya nos habla de receptividad, de sensibilidad, de tolerancia, de todo lo que son características femeninas. Y por lo tanto, es el arquetipo de la madre. Lógicamente, del uno y el dos, tenemos el tres, que es el hijo. Biná es la inteligencia. Entonces, el tres es el que comunica, el que se sabe divertir, el que es social, que habla con los amigos, que los mantiene. Y por lo tanto, es el arquetipo del niño. Entonces, nos vamos al cuatro, que lo hemos visto también esta mañana con las cartas que presentaba Mar. Entonces, el cuatro es un cuadrado. El cuatro es norte, sur, este y oeste. El cuatro es la responsabilidad, la seguridad de uno mismo, los proyectos, la organización. Es decir, todo aquello que nos da seguridad. Y por lo tanto, es el arquetipo de la tierra y de las raíces. También tiene que ver con las herencias y con los ancestros. Entonces, cinco, que es Geburá, y que es el rigor que corresponde a Marte, son los desafíos, los desafíos, los viajes, los cambios que organizo en mi vida. Si me atrevo a dejar un trabajo porque me apetece hacer otra cosa. Es decir, los desafíos y los cambios que organizamos en nuestra vida. Por lo tanto, el cinco, en ser también un número masculino, es el arquetipo de la energía yang y de la proyección en la pareja. Tiferet, que es la belleza, es el sol y, por lo tanto, es domingo, es el amor y la belleza. Es la generosidad, es el servicio a los demás. El seis es un número de servicio. Es también tolerancia, armonía, bienestar. En fin, es el arquetipo de la energía ying, de la energía femenina y también la proyección en la pareja. Entonces, ya viene el número siete. El número siete es el número de la consciencia. Es Netza, es el camino interior. Es todo lo que nosotros trabajamos interiormente para desarrollarnos. Por lo tanto, es el arquetipo de las referencias espirituales e intelectuales. Después viene el ocho. El ocho, como es el infinito, el ocho aparece en muchas cartas. Aparece en el sombrero del mago, aparece también en la sacerdotisa. Es decir, el ocho es el infinito. Son todas las posibilidades, todas mis capacidades, todo aquello que puedo desarrollar, que es mucho. Otra cosa es que lo desarrollemos o no. Entonces, corresponde también a la parábola de los talentos, es el dinamismo, el atreverse a hacer cosas y, por lo tanto, el arquetipo de los talentos. Y, por último, Yesot, que es el nueve, es el fundamento y es la luna. Está justo antes de Malkuz, en el árbol de la vida, y, por lo tanto, es el visionario. Es el nueve, es el que siempre decimos que está en las nubes, que no toca de pies al suelo, que siempre está en sus fantasías y en sus cosas, pero, en cambio, es el maestro interior. Quiero decir, el nueve es un número muy potente. Por lo tanto, es el arquetipo de la apertura de consciencia y de la compasión. Muy bien, entonces, hasta ahora hemos visto los números y hemos visto las letras. Y ahora vamos a intentar comparar cada una de ellas poquito, porque son 22, entraremos lo más rapidito que podamos. Entonces, Aleph es el comienzo y el mago también es el comienzo. Por lo tanto, ¿la función del mago cuál es? Pues es lograr la conexión entre el espíritu y la materia. Por eso va con la varita y tiene todos los elementos en la mesa para conectar. Por lo tanto, también es el ternario. Es decir, yo, entre dos extremos, el elemento que me equilibria y que me los une, pues es en medio, entre la materia y el espíritu, es la energía que se va transformando a lo largo de la vida. Beis es la casa. Cuando decimos es la acción de bendecir, Beis es la casa y es el regreso a casa. Cuando decimos regreso a casa, es que nosotros, que tenemos la sensación de que estamos divididos, de que estamos separados, cuando acabamos de conectar lo que decimos las polaridades masculinas y femeninas o lo exterior con lo interior, entonces es cuando hemos hecho la visión de la vida, es cuando hacemos ese clic que ya aceptamos más cosas. Y eso es la sacerdotisa, que la sacerdotisa es capaz, es capaz con su intuición, de leer en el libro de la vida. Después viene Gimel, que es la gracia, es la carta tres, por lo tanto es producto de las otras dos, que es la gracia divina, es que nosotros tengamos confianza, tengamos confianza en la vida, porque esta mañana lo comentaba Orlán, el ponente, que nosotros, o porque sea desde la razón, no confiamos lo suficiente en la vida, no dejamos que la vida corra y nos traiga lo que nos corresponde. Entonces, la emperatriz es la matriz universal de la que emanan todas las criaturas y que lo que nos pide es en este camino, a lo largo del árbol de la vida y de las cartas, nos pide confianza y en la gracia. Entonces, Daled, que es el siguiente, es la puerta, el guardián del umbral. Entonces, Daled es el emperador, que con sus piernas también nos señala, bueno, primero con el cetro, pues señala también la conexión de cielo-tierra, materia-espíritu, y con las piernas nos señala, con las piernas nos señala también el cuaternario, es decir, nos hace conscientes de que nosotros estamos viviendo en un periodo de tiempo-espacio, estamos limitados por el tiempo-espacio, pero que este tiempo-espacio también se puede salvar en cualquier momento. Luego viene G, G es el aliento divino, G es lo que hacemos cada día, en cada momento respiramos, nosotros vinimos al mundo con una inspiración y nos iremos con la última inspiración. Entonces, para dejar que entren cosas, que entren cosas en nosotros, pues en algún momento hemos de vaciar, es decir, yo no puedo volver a inspirar si no vacío el aire que ha entrado dentro de los pulmones. Pues este ir y venir es lo que tenemos que saber hacer para poder trabajar. Y aquí el sumo sacerdote, pues tiene dos personas que lo que hace... Ups, perdonad. Ay, que me va para atrás. Y aquí... ¿Me he ido bien? Sí. Dale, me he ido una más, ¿verdad? Ahí. Ahora, gracias. Entonces, aquí, pues tiene dos personas que tienen mucho rojo también, que en realidad él está enseñando con la mano y tiene, digamos, que transmitir, tiene que salvaguardar la verdad. Y para salvaguardar la verdad lo que pide es que haya honestidad, que haya sinceridad en los aprendices. ¿Vale? G también forma parte de uno del nombre divino, del nombre sagrado, yot-ge-fau-ge, que también saldrá y que la letra siguiente también interviene, que es Faf. Fau o Faf, como queráis, es el eje vertical que une cielo y tierra y es la columna vertebral. Nos salen los enamorados porque los enamorados, aparte de que sea una carta que tiene relación con los enamorados o con que te puede salir un noviado o con lo que queráis, en realidad es una decisión, es una decisión que hemos de tomar. Nosotros hemos de tomar una decisión y tenemos dos posibilidades. Aunque Cupido nos señale una y ella nos señale el corazón, pues tenemos dos posibilidades y somos capaces de decidir. Ezaín, que es el carro, en el carro, nosotros ya hemos tomado la decisión. Estamos inmersos en la vida, estamos inmersos, aquí tenemos las caras de la trágico media de la vida, estamos inmersos, nos tiran los caballos, no sabemos a veces hacia dónde vamos, pero Zahín es la magia blanca. Zahín nos habla mucho de nuestras herencias, no le damos mucha importancia, pero nosotros somos un producto de nuestros abuelos y de nuestros bisabuelos y muchas cosas que ellos no pudieron resolver las vamos a tener que resolver nosotros, aunque no nos demos cuenta, pero las estamos resolviendo. Entonces, el carro, pues ve la decisión que se ha tomado anteriormente y ahí, justo ahí en el carro, es donde empieza el proceso iniciático. ¿Qué es lo primero que nos llega cuando hemos empezado un proceso iniciático? Pues problemas, problemas a mansalva. ¿Te has dado cuenta tú de que tienes que corregir esto? Pues te voy a enviar tantas experiencias como para que te des cuenta de cómo las vas a resolver. Esto es hate, no quieres sopa, pues dos tazas. Muchas veces es así. Entonces, también es la motivación y es la voluntad, porque también salía esta mañana mucho el tema de que nos queremos acomodar. Claro, dices, bueno, pues yo ya estoy bien como estoy, ¿para qué tengo que trabajar más? Pero es que hay, hay que trabajar y hay que no mejorar, porque tampoco no es mejorar ni en cambio, es ir integrando las cosas que nos guiden. Entonces, la justicia penetra en las apariencias con esta flecha, penetra en las apariencias y todos funcionamos con nuestra máscara, ahora hago de esposa, ahora hago de profesora, ahora hago de no lo que sea, luego hago de... Y voy haciendo, y en un entierro me pongo triste, y en un nacimiento me pongo alegre, y entonces todos funcionamos con las máscaras. Pero aquí insiste mucho en romper las apariencias con la lanza y trabajar con la balanza en el justo medio. ¿Vale? Seguimos con Teite. Teite es el ermitaño, Teite es la energía de la Kundalini, es la energía que reposa escondida hasta que se abre y emerge y tiene mucho que ver con Saturno. Saturno, bueno, Saturno es el que nos limita, es el que también nos maneja nuestros medios y en algún momento no nos deja crecer, pero bueno, a veces nos libera y nos deja hacer un montón de cosas. El ermitaño tiene su luz interior y también tiene su eje, también funciona con su eje espíritu materia porque es que además no hay otra manera de reaccionar que en esta. Y digamos que favorece las virtudes de la vejez que son la paciencia, la tolerancia, todo esto que al principio cuando uno es muy potente pues la vitalidad no te deja ver ni aceptar estas virtudes. Luego viene Yot que Yot es la semilla, mirad que es la letra más pequeñita de todas las letras hebraicas y contiene un montón de cosas. Hasta se podría decir que se parece a un espormatozoide, que en realidad es eso. Lo contiene todo. Es la acción de fecundar y es el esposo divino. También forma parte del inicio de la letra divina, de la palabra sagrada de Dios, es Yot, Jef, Fau, Jef, ¿vale? Y la rueda de la fortuna pues es exactamente lo mismo. Yo estoy rodando a lo largo de vidas y vidas y vidas hasta que me voy dando cuenta y voy resolviendo y voy resolviendo y hasta que algún día ya podamos cambiar de planeta, ¿vale? A ver si es así. Luego viene Kaf. Kaf es el cuerpo, es la acción de recibir, de vencer la inercia, ¿vale? Y de, digamos, no de luchar, pero digamos de pasar por encima de la rebeldía. Esas cosas que a veces siempre te cogen dentro de esto, no tengo ganas de trabajarlo esto y por qué me vuelve. Pues esto nos ayuda un montón. Nos ayuda un montón Kaf. Hasta si uno tiene dolor, parece mentira, pero yo más que sufrimiento prefiero hablar de dolor. Cuando uno tiene dolor en una parte del cuerpo, Kaf cura, tiene capacidad de sanar. Es decir, que a veces podemos coger una letra y decir, me trabajo la letra y me la trabajo en el sitio que me duele y me pongo la letra y funciona. O no hace falta que te la pongas, te la imaginas y funciona. Luego viene el colgado. El colgado es la MET. La MET es una mezcla y a la propia letra es una mezcla de FAO y de Kaf. La propia letra es una mezcla de dos. Aquí veréis, estas letras están canalizadas por María Elia. Entonces, al estar canalizadas por María Elia, veréis que hay alguna letra que ha cambiado. Porque, claro, las letras hebraicas, luego lo veremos con Sade, que viene después, que ha cambiado de forma. Hasta aquí estamos con las mismas letras como las conocemos. Entonces, la MET es la elección de amar y el perdón. Es básico esto. Básico. Para cualquier nivel. Nosotros hemos de pasar al amor. O sea, hay dos cosas que son completamente opuestas. No puede estar la una sin la otra. Es decir, si yo juzgo, si yo opino, si yo critico, no estoy en el amor, estoy en la separación. Estoy viendo solo aquello que me separa. Pero si uno está en el amor, entonces, la compasión es que te lo abre todo. Te permite que todo entre. Si no, si no separas. Entonces, el colgado es esa iniciación vertical que decíamos que con los brazos y la cabeza me forma el ternario y con las piernas me forma el cuaternario. Y volvemos a lo mismo. Tengo tres letras principales el ternario, tengo siete letras, tengo tres por cuatro, me hacen siete letras que son las siete letras dobles y tres, perdona, tres y cuatro, o sea, ternario más cuaternario me hacen las siete letras dobles y si multiplico tres por cuatro me hacen las doce letras simples. Es decir, que todo está conectadísimo, todo nos da la misma información y nos la repite y nos la repite otra vez. Y seguimos, ya vamos acabando. Luego viene Mem. Mem es una de las tres letras principales y es la muerte, pero es el amor también. O sea, la muerte, nosotros le tenemos pánico a morirnos. Y nuestra sociedad, además, está completamente escondido. Los muertecitos no los vemos, van del tanatorio a no sé dónde, si podemos ya ni verlos, vamos, no estamos nada, no lo celebramos tampoco, hay cantidad de culturas en las que la muerte se celebra. Se celebra con horchata y con nosotros no, o sea, hemos de estar tristes. Entonces, en fin, no se celebra. Entonces, el meme es muy importante porque es el amor y la muerte es una paradoja, no es una muerte. Nosotros, es morir a lo viejo, morir a las cosas que ya no tenemos que trabajar más, darnos cuenta, darnos cuenta de que tenemos que dejar unas cosas para dejar sitio a otras y que en la propia muerte está el sentido de la inmortalidad. Y es alucinante porque uno cuando se muere porque no nos lo enseñan y no nos lo dicen, pero nosotros seguimos moviéndonos, estamos en otra dimensión, pero nosotros funcionamos igual y nos damos cuenta de que dejamos la habitación y de que allí están nuestros parientes, nos damos perfectamente cuenta. Pero entonces, no hay que tener miedo a esto, hay que integrarlo como forma parte de la propia vida. Y cuando se descubre la inmortalidad es que es como una liberación. Luego viene NUN que es el encuentro con nuestra sombra. Ahí sí que vamos todos. Ahí vamos todos porque todos estamos trabajando lo mismo. Cuando somos pequeñitos y hoy no me han comprado el helado, mañana no me han comprado esto, el otro día me han hecho callar, el otro día me han castigado sin ver la tele porque todas estas tonterías que nos pueden parecer tonterías van debajo del saco, van debajo del jersey y quedan allí en nuestro inconsciente. Entonces, NUN es la letra que nos ayuda y por eso es la templanza, nos ayuda a trabajar esta sombra, pero sin juzgarla, integrándola. Entonces, la templanza es el símbolo de la resurrección y de la nueva vida. Nos abre la mente, nos deja integrar y por lo tanto nos ayuda a trabajar con todo esto. Louvín Samer, el famoso Samer, ¿vale? Pues es el demonio, bueno, porque aquí lo han pintado de demonio, porque moralmente nosotros tenemos que pintar un demonio, pero un demonio también es Lúcifer, también es un ángel caído, si queréis. Los ángeles caen y también suben, o sea que caen y se levantan. Es decir, que, bueno, volvemos a lo mismo, hay que confiar en la gracia y amar, poner el amor por delante de cualquier otra cosa. Y el diablo no es mal en sí, es sencillamente ignorancia, es desconocimiento, no es otra cosa. Entonces, el prejuicio moral que va ligado al diablo nos lo hace ver como mal, pero en realidad el diablo no es más que, es el fuego que transforma lo denso en sutil, miremoslo así, es un fuego, cuando en invierno miráis el fuego, nos quedáis encantados con el fuego y en realidad el fuego está quemando y está dejando un resquicio de toda aquella madera que hemos llegado a poner, nos quedan cuatro tocitos de aquella madera, pero el trabajo que ha hecho en transformar precisamente lo denso en sutil. Y ahora viene Ayin, Ayin es otra letra potentísima, especialmente con los ancestros. Es la conciencia de la unidad y el despertar del tercer ojo. O sea, si alguien, por ejemplo, sabe, o porque hace astrología o porque hace cualquier otra mancia y tiene que limpiar algo con algún ancestro o sabe que el abuelo o la abuela le dejó algo por hacer, Ayin es fantástica con este tema. Es decir, tú puedes pronunciar Ayin y cantarla tantas veces como queráis alargando la N al máximo y se limpian un montón de cosas, os vienen a la memoria un montón de cosas y por eso está relacionada con la torre. En la torre caen los ego, ay, qué manía con la cosa esta. En la torre lo que cae es el ego, pero a la vez que el rayo divino nos rompe todos nuestros esquemas en los que no nos queremos mover porque ya nos viene bien, vienen todos los efluvios celestes que nos vienen a cumplimentar, a rellenar todo ese espacio que nosotros teníamos ocupado por cosas que no nos dejaban vivir. Muy bien, seguimos con P. P es la estrella, mixta carta de la estrella me encanta, ¿vale? P es aprender a escuchar al otro y a saber perdonar, pero es que nosotros no tenemos que perdonar fuera, nosotros no tenemos que perdonar a nadie. Nosotros cuando hablamos con las personas y detectamos que hay algo que nos molesta, a quien nos tenemos que perdonar es a nosotros, es decir, ¿qué hay aquí? ¿Qué me ha dicho esta persona que a mí me molesta? ¿En qué me ha tocado? ¿Qué me ha movido? Y cuando yo perdono eso que me ha movido es cuando lo integro, es cuando integro. Y si os fijáis, esta mujer que es una belleza, está perfectamente integrada con la naturaleza, tiene la rodilla en la tierra, está tocando el agua, ve el aire con el pájaro y está conectada con el fuego a las estrellas, es decir, está tan integrada en la naturaleza que eso es lo que le permite ir a lo sobrenatural y conectar con lo sobrenatural. Entonces, cada letra, por eso os digo, cada letra es muy potente en el trabajo que hace cada una. Y ahora vamos a Sadeh. Sadeh es otra de mis preferidas. Sadeh es la de la era mesiánica, que es la posterior, la que estamos ahora todos. Sadeh tenía los, digamos, las cabezas de esta letra de Sadeh estaban abiertas hacia afuera. No había conexión entre la polaridad masculina y femenina. Ahora hay conexión y no solo hay conexión, sino que encima de la letra, no sé si lo veréis, se vislumbra una pequeña corona, no sé si se ve porque las cartas son pequeñitas, pero encima de Sadeh hay una corona, que es la unión de lo femenino, es la unión de las polaridades. Las polaridades es la polaridad dentro de nosotros, no es que yo y con mi pareja me ponga de acuerdo con todo y para ir al cine, no, no, es las polaridades dentro de uno que se ponen de acuerdo. Y esto nos invita a soltar lo que nos ata lo viejo y por lo tanto es la luna la que además de manejar las mareas y ayudar en los viajes es la que nos ayuda a trabajar en ese viaje interior. Vale, luego entramos con Kof. Kof es, ¿veis las letras? Es que las letras son muy significativas. Kof tiene una cola que penetra, penetra en lo denso. Es como el sol, por esto está unido al sol. El sol cuando ilumina no dice a ti te voy a iluminar y a ti no te ilumino y te dejo en la sombra y a ti. No, no, no escoge, ilumina absolutamente todo. Ilumina lo que nosotros consideramos limpio, sucio, cualquier cosa, las basuras, es igual, lo ilumina absolutamente todo. Y por lo tanto, el sol es el centro de nuestro sistema, dentro del organismo es el corazón y es el centro de nuestro sistema solar. Sin sol, aquí tres días no queda nadie. ¿Vale? Entonces, representa al padre y por lo tanto representa también la pareja, la familia, las sociedades, las fraternidades, todo lo que sea social y conjunto es lo que representa el sol. Luego viene Reis, que también es otra letra fantástica, también Reis tiene, veis, el contacto siempre, todo, hay otras letras que son más redonditas, pero las que tienen esta presencia vendría a juntarse con las espadas, es algo que penetra las apariencias y nos llega a lo profundo. Entonces, Reis propone ver la vida y sanar el miedo y la separación. ¿Cómo voy? Tendremos que correr. El juicio, vale, es el juicio, bueno, hay muchos tarotistas que juntan la carta 20 y la del 21 precisamente con el siglo XX y con el siglo XXI, como si fuera ya el final de un ciclo, que en realidad es así, estamos perfectamente al final de un ciclo. Y entonces, esta es la carta del despertar de la conciencia, de lo esotérico que sale a la luz, para llegar a las dos últimas, que es fantástica también Taf y Shin, que es el mundo, lo hemos visto esta mañana, o sea, el mundo ya es, ya es el equilibrio, es el ómfalos, es el ómfalos del mundo, la quinta esencia, los cuatro evangelistas, es todo, es el desarrollo total. Y Shin ya es el loco que por fin se ha dado cuenta de que puede confiar perfectamente en la gracia divina. ¿Vale? Bueno, visto todas estas letras, ya solo me queda volver un poco con el nombre sagrado de Dios, Yot-G-Fau-G, pero me gustaría enseñaros también un par de cosas que tienen que ver con todo el tema iniciático. Son dos curiosidades. Los chakras están unidos a las tres letras principales y a las cuatro letras del nombre sagrado. ¿Vale? Entonces, yo tengo Yot-G-Fau-G y tengo también Shin-Alephi-Mem. Entonces, muchas veces, si hacemos meditación y pensamos en Mem, Mem es el inconsciente. Entonces, nosotros podemos trabajar con el inconsciente, desde el consciente, cuando estamos en la calle con algo que nos molesta, apuntamos que nos molesta y luego ya trabajaremos en una meditación con ello. O bien, estar consciente con plena atención en cada cosa que ya haga yo durante el día. Y entonces, esta Mem, nos vendrán las imágenes aquí. Aunque digamos, igual que cuando imaginamos, nos parece que imaginamos aquí delante, pues Mem, en realidad, trabaja en este nivel. Bueno, esto es los nombres, los nombres, es decir, si yo cojo las letras de tres en tres, hago los 72 nombres de Dios, que esto en las culturas hebreas se trabaja mucho, se trabaja cada día de la semana y luego se trabaja el semanal. Pues, por ejemplo, el nombre que estaba vigente la semana del 10 al 16 de febrero, pues era este, era Iot, Heiz y Fau, que es revelar el lado oscuro. Entonces, yo reconozco que fuerzas negativas están aún activas en mí y las trabajo. Vale, bueno, aquí os he puesto una curiosidad, que esto era, Huck, Schoenfeld, es este de aquí abajo, es este, ay, por favor, vale, igual me necesitaré tres minutitos más. Este buen hombre de aquí descubrió, trabajando con las letras hebraicas, que los templarios, que igualmente los pasaron por la picota porque les tocó, los templarios estuvieron muy en contacto con los cátaros. Entonces, ellos inventaron un código en el que ponían las once letras primeras en orden consecutivo y las once posteriores las invertían, de manera que unían Aleph con Taf, Beth con Shin y Gimel con Reix. Es decir, que cualquiera de vosotros que quiera investigar con el famoso padre Sonnier que estaba en René Le Chateau y que pasaban todas aquellas cosas, entonces, el bafomet que tiene él, que es aquella figura tan fea y tan demoníaca que nos parece que es horrible, pues en realidad si yo cojo Beth, P, Fau, Mem y Tau y las transformo con la que le corresponde, le pongo Shin, le pongo Baf, P, Y y Aleph, el nombre que me sale es Sofía, es filosofía, es lo que nosotros interiormente tenemos que trabajar, pero esto es solo a modo de curiosidad, si queréis investigar luego. Y ahora vamos a hacer un repaso rápido por el árbol de la vida. Bueno, no voy a entrar porque Keter, muchos de vosotros ya lo conocéis. Ay, perdonad. Ay, vale. Entonces, arriba tendríamos Keter, Jogma, Binah, aquí tenemos Daaz, que es el conocimiento, yo tengo el pilar del centro, yo puedo ir directamente a conectarme en el centro, que lo hacen poquísimos, o puedo estar trabajando en el pilar de la misericordia o en el pilar del rigor, pero la energía que baja viene en este orden, crata, 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 nos baja así, constituye los cuatro planos, es decir, si yo tengo el fuego, el aire, el agua y la tierra, tengo el mundo de las emanaciones, el mundo de la creación, el mundo plano de las formaciones y el mundo de la creación material. Cualquiera de vosotros volvemos a lo mismo, igual que con las cartas, somáis día, fecha, día, mes y fecha de vuestro año, os dará un número reducido a la unidad, y aquellas características de aquella séfira son las que también nos gobiernan bastante a nosotros. Bueno, lo curioso también es que uniendo astrología, árbol de la vida, uniéndolo todo, pues los planetas, este está mal, está mal arrastrado, Júpiter corresponde a la séfira de Geset, no a la de Jogma, lo que no sé por qué lo arrastré y se puso aquí arriba. Entonces, los planetas me relacionan también el árbol de la vida con la astrología, con las cartas, con las letras, con todo, porque luego entre séfira y séfira pues tengo mis senderos, que ahora llegaremos. El sello de Salomón o el símbolo del ying y del yang, pues es exactamente lo mismo. Los triángulos tienen unos colores y yo entre el rojo y el azul hago el lila, entre el amarillo y el azul hago el verde y entre el rojo y el amarillo hago el naranja. ¿Y a qué me recuerdan estos colores? Pues a los colores de las cartas, en los colores de las cartas del tarot, el rojo significa pasión, significa amor, el azul significa el psiquismo, ¿vale? El amarillo significa el poder, la inteligencia, el verde es la esperanza, la generosidad, la carne es la concreción, es lo que se concreta, el blanco es la matriz de lo que sale todo y el negro sencillamente sería un no ser porque sería aquí lo describía como luto y muerte pero a mí estos nombres no me convencen nada, los he puesto porque están así pero no me convencen, o sea, el negro es lo contrario del blanco. Bueno, entonces ahora iremos rapiditos, en el árbol de la vida pues yo puedo poner las cartas en los senderos y luego encima puedo exactamente igual, igual que tengo la carta y tengo la letra, pues puedo poner carta y letra en el sendero y trabajar con ellos porque en realidad nosotros estamos trabajando con todas las cualidades de los sefirots a lo largo de toda nuestra existencia. ¿Vale? Muy bien y ahora ya para acabar vamos a hacer un repaso de los últimos 130 años ¿Vale? Porque, pero muy rápido, muy rápido, muy rápido. Al principio, uy, pesadita, al principio en la década, bueno, ya de 1850, 1880 pues vino la máquina de vapor y esto lo que hizo es liberarnos a nosotros del trabajo manual, a nosotros nos tenía ocupado todo el día las manos al venir la revolución industrial lo que nos liberó es de las manos. Bueno, liberarnos de las manos ya fue mucho porque esto nos permitió tener algo de más horas libres para trabajar a otros niveles. Después vino la radio y la televisión ya en 1950 pongo los años de aquí porque algunos me diréis no, que en Estados Unidos 30 años antes ya lo tenían todos. Sí, sí, allí sí, pero aquí pues las cosas llegaron cuando llegaron. Entonces empezó con la radio y la televisión. Ah, caray, entonces teníamos acceso a las novelas, teníamos acceso a las películas y veíamos los enamoramientos y los hijos y los queridos y los no queridos y los bastardos y los no bastardos y qué terrible es todo esto y se nos empezó a mover todo lo emocional. Ahí ya se nos empezaron a mover y se nos empezaron a desmontar la base. Bueno, mientras nosotros estábamos todavía con las emociones resulta que en Estados Unidos ya después de la crisis del 29 los militares empezaron con ARPANET. Este famoso ARPANET que primero estaban conectados 30 ordenadores en todos los Estados Unidos acabaron siendo el Internet que a nosotros nos llegó aquí en los años 90 prácticamente, podríamos decir, 90 o incluso 2000 para empezar a trabajar con Internet. Y esto ha representado lógicamente una gran revolución mental. O sea, nosotros ahora ya nos podemos conectar con quien queramos, donde queramos. Si tenemos la dirección de un señor que está en la India y queremos conectar con él podemos, es decir, que no hay nada que se nos esté vetado. Otra cosa es que lo queramos utilizar, pero hay una revolución mental aquí que ya es la que nos da la completa apertura a ese macrocosmos que decíamos, a ese conectar con cualquier cosa. Yo no hace falta que me imagine cosas, es que me puedo, si hoy me quiero ir a, si ahora mismo me quiero ir mentalmente a la Torre Eiffel, pues me voy y si te quieres ir a, yo qué sé, a las Pleiades te vas y no hay ningún problema. A todo esto, la relación que me gustaría poner de cara a cualquiera de nosotros, yo no trabajo tanto con cartas, trabajo más la numerología, es que cualquiera de nosotros tenemos una faceta que es la personalidad y detrás de esta personalidad está el ser, lo que verdaderamente nos mueve, llamarle almas y que vuestro ser interior, como queráis llamarle. Entonces, el ego, digamos, está asociado a esas pequeñas necesidades que yo tengo, qué quiero, qué deseo, qué busco, qué expectativas tengo, qué espero de este proceso, qué no espero. Entonces, el ego es lo que nos separa. No es que, no quiero que quede, como que conste que el ego es negativo, no es negativo en absoluto. O sea, nosotros hemos de integrar esa personalidad dentro de nosotros porque es lo que nos permitirá llegar al ser que está detrás y entender qué me mueve el alma a través de este ego. Pero en muchos libros veréis, es que cuando se traspasa el ego es que no es traspasar, es integrar. Es decir, yo soy, yo he decidido cuando he venido a esta tierra, he decidido esa personalidad, he decidido mi familia, me han dado mis capacidades, me han dado todo lo que me han dado, me lo han dado para desarrollarlo. Entonces, no puedo decir, no, no, el ego no me funciona, me voy a buscar otra cosa. No, no puedo buscar otra cosa porque yo soy eso, somos eso, pero sí puedo trascender a través de ese ego y entonces llegar a esa presencia. ¿Vale? Muy bien, pues visto esto, es en cualquier consulta, yo no puedo hablar de consulta porque la que hago, ya os digo, es numerológica, pero sí que es básico, es que nosotros siempre estamos y nos centramos o en el pasado o en el futuro, o sea, nosotros proyectamos, o sea, yo me voy a algo que tengo en la memoria, que me mueve, algo que tengo ahí, que he visto, que he vivido, que me han dicho y me voy ahí a esa memoria y sobre esta memoria, que son mis recuerdos, proyecto, pero claro, esa memoria son mis pensamientos, no es la realidad, yo no estoy viviendo la realidad y encima proyecto sobre algo que está dentro, con lo cual, lo que proyecto aún tiene menos que ver con esa realidad y luego, en eso que proyecto, pongo unas expectativas que lógicamente no se van a cumplir porque me lo he inventado todo, no es que me lo haya inventado, quiero decir, que espero unas cosas que no están sobre la realidad, entonces, en el único sitio, en el único momento que estamos en la realidad, dentro de una consulta, fuera de ella, en un trabajo, en una conferencia, donde sea, es en el momento presente, yo en este momento presente lo tengo todo, tengo el pasado, tengo el presente y tengo el futuro, pero ahora, y las dos cosas han de vivir conjuntas, es decir, si yo estoy en el ego y estoy en la separación y estoy en el juicio, no alcanzo el amor, no puedo conectar, no puedo llegar, no puedo transmitir ni compartir, entonces, en una situación, me voy al pasado, si estoy en la consulta, estoy en el presente y es mejor no hacer ninguna predicción, que mucho ha salido esta mañana cuando hablábamos de la ética, ¿vale? Entonces, aquí dice, Ilie Chioara, tiene un libro que es El viaje maravilloso, que es una maravilla de libro, y él dice que la dimensión del ego y la dimensión del amor, él lo dice en el sentido figurativo, de que si yo estoy en el ego, desde el ego, que es mi parte parcial, no puedo alcanzar el amor, pero sí que se puede alcanzar, porque lo traspasas, pero lo traspasas integrándolo. Bueno, no sé si os he podido transmitir todo lo que quería, porque nos quedan, me quedan dos minutitos, pero os tengo que explicar una cosa. Esto es de Caliún, siempre dice, aquellos que no aprenden nada de los hechos desagradables de sus vidas, fuerzan a la conciencia cósmica a que los reproduzca tantas veces como sea necesario, para aprender lo que enseña el drama de lo sucedido, es decir, lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma. Esto es así. Entonces, ahora, la última parte, que es esa síntesis, como hay poco tiempo, son esas fotos que os digo, veréis alguna imagen que se reproduce, intentar, solo para vosotros, apuntaros, apuntar, tomar nota de qué filmina o qué foto os ha movido, no en positivo, porque en positivo ya funcionamos bien, pero qué filmina os da un poquillo de resquemor y os apuntáis la filmina que os da resquemor y luego ya la trabajaréis en casa. Muy bien. Ahora, para armarnos en la alradera, allá. Sí. Y ahora le doy ya. La alradera, la alradera, ¡Gracias! 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 Bueno, que conste que la idea de estas filminas no es mía. La he visto en varias presentaciones con otra intención, pero me enamoré del pasar las filminas seguidas. Creo que impacta y siempre te acaba moviendo. Luego, otra cosa es el fondo que cada uno o las fotos que escojamos. No te levantes que nos quedan dos minutos. En primer lugar, esto para ti. Sí, en si se lo merece y el certificado de que ha presentado la ponencia. Vamos a estas cosas simbólicas. Y un aplauso. Gracias, señor. Nos quedan dos minutos. Yo no sé si hay alguna pregunta concreta, concreta, concreta. ¿No? Si os parece, pues, damos un minuto de descanso y pasaremos a la siguiente ponencia. Muchísimas gracias. Gracias, Vicky. Gracias. Gracias. Gracias.